Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Aaah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auchy, ouchy, ouch, ouch! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, ouch! ¡Me duele la pancita! ¡Aaah! ¡Espera, mi osito! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más quisiera poder jugar Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, vino No te preocupes ¿Me esperan soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Pipí! ¡Pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Piu! ¡Mucho mejor! ¡Pipí! 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 ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus ¡Priédenlos ahora totalmente gratis! ¡Gracias!